Y porque tú lo pediste, pastel de fresas con crema. Creo que ya te he compartido varios, pero este me encanta. Así que porque tú lo pediste, una receta de esas que ya sabes que vas a preparar hoy mismo, que te van a encantar y que son la delicia de la familia. Y si la vendes, también será la delicia de todos tus clientes. Así que vamos a preparar hoy, pastel de fresas con crema. Pues así como ya te lo dije, pastel de fresas con crema, delicioso, súper fácil y con ingredientes que vas a encontrar en cualquier lugar. Así que pues vamos a empezar a prepararlo y rápidamente. Te recuerdo como siempre que los ingredientes están apareciendo aquí, aquí. Y si me estás viendo en YouTube, igualmente aquí están los ingredientes. Vamos a empezar por batir huevos enteros con una batidora con globo. Si no tienes una batidora de estas dimensiones, ya sabes que puedes hacerlo a mano, sino también a mano o una batidora manual. Vamos ahora a poner los huevos enteros con azúcar y vamos a dejar batir hasta esponjar perfectamente y mientras vamos a ir sirniendo harina con polvo para hornear. Tu molde engrasado y empapelado, te recuerdo que si quieres utilizar mantequilla y harina, como siempre lo has hecho, o desmoldador, que te lo venden en tiendas de materias primas, o si quieres aprender a hacerlo, ve a mi canal de YouTube, Chef Sonia Cruz. Entonces, desmoldador, y ahí lo vas a encontrar. Le ponemos un poquito de concentrado de fresa y enseguida, ya cuando tenemos este punto de letra, ¿te acuerdas que ya te lo he comentado? Es cuando se queda marcado o se queda en relieve mi huevo, que ya está batido con azúcar. Lo vamos a poner aquí para que veas cómo le voy a ir poniendo la harina, poco a poco, en forma envolvente, pero con movimientos muy firmes. Esto es importantísimo para que no le tengas miedo cuando oyen y dicen forma de lluvia, luego lo quieren hacer muy lento y en movimientos envolventes y no es tan lento. Vamos a poner una parte, uno, y vamos a unir. Ahí, ahí vamos. Vamos dos. Y los movimientos, como te comento, sí de abajo hacia arriba, pero rápidos porque si no, la harina se me remoja y se puede hacer grumos. Y movimientos rápidos y envolventes. De abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba y listo. Los moldes son de 20 centímetros, pueden ser 18, pueden ser 20, o ya lo que tú decidas hasta tres capas. Aquí yo voy a hacer dos, pero puedes hacer hasta tres capas que te quedan perfectas. O una sola, un solo molde de 26 y puedes cortarlo para rellenar por el centro. Horno, listo. 180 grados centígrados, 356 Fahrenheit. Ya está y listo. Mientras voy a ir preparando mis fresas, que pueden, en el centro, pues ya sabes, puedes poner mitades, o puedes poner cuartitos, o como quieres, las fresas bien lavaditas. Si no quieres hacerlo de fresas, bueno, puedes hacerlo de cualquier otra fruta que también le queda increíblemente sensacional. Y ahora vamos a preparar nuestra crema batida. Esta de las cremas ya lo hemos platicado muchísimo. ¿Quieres utilizar una crema que te venden en el mercado, en la tienda? Yo, para esto, siempre me gusta utilizar esta crema natural, que aquí en México sí no la venden en lo que se llaman cremerías, o en algunas tiendas donde venden estos productos naturales. Yo sé que no en todos lados lo encuentras, así que puedes utilizar una crema del supermercado, en este caso Lincoln nos va perfecto, o una crema Lala, o una crema Sello Rojo. Ahora sí que la que tú encuentres. Aquí sí te pido que sea este tipo de crema natural. Vamos a poner aquí mi crema. Mira cómo está, cómo suave. Si acaso no quieres utilizar crema natural, bueno, puede ser cualquiera de las que ya uses de crema para batir, pero esto quedará delicioso. Vamos a batir. Y la tenemos lista. Como este tipo de crema tiene bastante grasa, mira qué bonita nos queda. Nos queda con consistencia. Aquí, mira, la voy a mover, le voy a dar otra batidita, y la voy a meter a refrigerar en lo que sale mi pasta. Y mientras, voy a preparar con lo que voy a bañar mi bizcocho. Voy a utilizar jarabe universal, que lo preparo con un litro de agua, medio kilo de azúcar, medio limón, media naranja y una rajita de canela a hervir. Ya que hirvió, le quito el limón, la naranja y la canela. Y esto lo puedo guardar en el refrigerador que me sirve para bañar muchísimos pasteles. Entonces aquí, yo voy a poner la misma medida de jarabe universal con la misma medida de leche evaporada. ¿Ya viste mi receta de leche evaporada? Si en tu país no hay leche evaporada, ahí en mi canal de YouTube les enseño a preparar leche condensada y leche evaporada para que lo tengas. Y esto nos va a servir para bañar nuestro bizcocho en cuanto salga del horno. Bueno, pues ya tengo listo mi bizcocho. Mira qué bonito. De hecho, es muy, muy suavecito. Muy, muy suavecito. Si te das cuenta, sí queda como con un huequito aquí abajo por lo mismo de suave que es, pero eso es lo que yo quiero obtener ahí. Entonces ahora, mira cómo queda. Ya lo sacamos. Este es un bizcocho. No es la receta que te he dado normalmente del tres leches, sí, sino que es un poco más suave. Vamos a bañar con nuestro jarabe que ya preparamos. Bien, bien bañadito. Ahí. ¿Ves cómo se absorbe? Y ahora aquí me tengo que acabar la mitad. Fue una taza y una taza. Recuerda, tengo medio litro aquí de líquido. Ahora voy a sacar mi crema y la voy a poner en una manga. Si no tienes manga, puede ser directo. Y ahora me voy a ir a ponerla aquí en el centro. Bien. Y ahora voy a llenar de fresas. O puede ser cualquier otra fruta que tú quieras, durazno, piña, en almíbar, o alguna fruta natural, fresas, frambuesas, que es lo que tienes en tu localidad. Ya sabes que yo siempre les recomiendo que sea fruta de la estación para que sea más económico y aproveches lo que hay en la temporada. Y ahora vamos a y ahora vamos a llenar otra capa. Esto la voy a poner boca abajo. Ahí. Y vamos a bañar con nuestro jarabe que mira cómo se absorbe. Vamos a decorar. y ahora vamos a acomodar las fresas. Bueno, pues ya está terminado. Ve qué bonito. Si te da mayor seguridad, también puedes hacerlo en un refractario. Toda la cantidad de lo que fui poniendo, acuérdate que está aquí en la pantalla, vuelve a ver tu video, ahí están las cantidades. Después hacerlo en un refractario y ya nada más va a poner crema en toda la superficie, muchas fresas y listo. Una opción que te va a encantar que seguramente la vas a hacer hoy y me vas a mandar la fotografía ya en un rato como siempre en estas recetas grabadas que me encanta compartir. Me estás viendo en YouTube. Muchísimas gracias también. Me estás viendo en Instagram, en TikTok, en Pinterest, en donde me estás viendo. Ya sabes, búscame como Chef Sonia Cruz y pues te veo a la próxima. Bye.